Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, usted habló al principio de la autoridad sobre los territorios. Lo primero que le quiero decir, no le iba a hablar de eso, pero me llamó la atención, para tener autoridad sobre los territorios argentinos y poder reclamar la soberanía sobre nuestros territorios, lo primero que le aconsejo es que le diga al Presidente que no son las Islas Sándwiches del Sur, es un papelón internacional que hizo el Presidente y nosotros sí entendemos que son territorios que corresponden a la provincia de Tierra del Fuego, donde se va a hacer el día viernes un nuevo patagonazo para explicarle al gobierno que de ninguna manera podemos sostener el presupuesto que ustedes han presentado. Hace dos meses cuando vino, yo le mostré esta noticia de un medio muy cercano que maneja buena información del oficialismo, donde se hablaba de que tenían la intención de sacar el 40% de zona a los jubilados. Usted dijo que eso no era cierto, pero en el presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional, firmado por usted, señor Jefe de Gabinete, en el artículo 125 claramente bajan la zona desfavorable del haber jubilatorio de todos los patagónicos. Pero además nos han dedicado 4 artículos en exclusividad a los patagónicos para meternos la mano en el bolsillo a los jubilados, a los trabajadores, a algunos específicos, el 86, aquellos que le dijeron que no iban a pagar impuestos a las ganancias como a los trabajadores petroleros, el 86 los hace, el artículo 86 del presupuesto que usted firma, le va a reducir en un 18, 20% el salario a cada trabajador petrolero porque va a tener que pagar más impuestos a las ganancias. Sumado al 126, al 127 y 128, donde nuevamente insisten en bajar la zona desfavorable de la asignación familiar. Mire, señor Jefe de Gabinete, de ninguna manera podemos desde la Patagonia acompañar este presupuesto. Este presupuesto es imbotable, no hay patagónico bien parido que pueda acompañar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Y quien apoya este presupuesto que han presentado, no solamente se lleva puesto el futuro de los jubilados, trabajadores, estudiantes de la Patagonia, se lleva puesto la planta de agua pesada porque paraliza definitivamente la PIAP, entierra definitivamente el proyecto Chihuido, pone al rojo vivo de la Universidad Nacional del Comagüe que nuevamente pierden la distribución con respecto a la uva. Señor Jefe de Gabinete, no me quiero extender más tiempo. Simplemente preguntarle si han analizado la cantidad de jubilados, trabajadores y estudiantes que va a impactar y si sobre el hambre y la desgracia de esa gente, ustedes planifican seguir endeudándonos. Si hemos perdido soberanía y no la reclaman o no saben ni siquiera sobre lo que están reclamando. Si hemos perdido soberanía económica porque el presupuesto se lo arma el Fondo Monetario Internacional. Si hemos perdido soberanía política porque los funcionarios se los nombra el Fondo Monetario Internacional. Le quiero decir que se están pareciendo en dos cosas a un virreinato. No solamente la mano derecha del virrey Cisner era de apellido Peña, sino que también el virrey Macri entrega al pueblo argentino, no resuelve su presupuesto, no lo escribe, no define sus autoridades y mucho menos defiende a los y las trabajadores argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias.